Vamos a ver, parece que ya salió el trailer de Horizon Forbidden Way, vamos a ver la comparación de Playstation 4 con Playstation 5 Vamos a ver que nos encontramos ¡A su puta madre! ¿Qué es eso? Hola, hola, ¿cómo están? Chicos, bienvenidos de más al canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien La verdad, nosotros los jugadores de Playstation 4 ansiamos ver estas comparaciones entre Playstation 4, Playstation 4 Pro y Playstation 5 Y por fin ha llegado el día, ya han llegado los distintos medios, la prensa ya ha analizado el videojuego Y se han podido ver las comparaciones, los gráficos y los detalles entre Playstation 4 y Playstation 5 de este nuevo Horizon Forbidden Way Bueno chicos, vamos a verlo, este video dura 4 minutos y voy a reaccionar en directo con ustedes Todavía no lo he visto, así que quédense porque está interesante La verdad, UI no ha parecido mucha diferencia La verdad, puede que exagere en el último video que hice analizando ese gameplay de 20 segundos Pero bueno, si vemos aquí los detalles No hay mucha diferencia entre la versión de Playstation 4 y Playstation 5 Incluso vemos que aquí tiene un poco más de arrugas en la frente Y aquí tiene un poco menos, es como que es más joven y Playstation 5 Paga más para que tu personaje se vuelva más joven, ¿no? Esa es la publicidad que tiene la Playstation 5 Pero entonces aquí, yo no tengo nada que resaltar Vamos a seguir con el video chicos, a ver que nos encontramos Bueno aquí sí que vemos ya diferencias, la verdad que vemos diferencias Sobre todo en los árboles, en los arbustos vemos que hay más detalle Obviamente en Playstation 5 Yo como dije, el Horizon Forbidden West en Playstation 4 se va a ver exactamente igual Que el Horizon Zero Dawn La verdad se va a ver igual, aquí pueden ver Que se ve más borroso aquí en la izquierda, no sé si también es por el fotograma Pero aquí se ve más borroso en esta parte de la izquierda que en la derecha de Playstation 5 Obviamente es más detallado Espero que no hayan hecho un downgrade Un downgrade Vamos a ver que está corriendo Vamos a ver más Vamos a ver las hojas como caen Ahora está comparando Playstation 4 Pro en 4K A la izquierda, la verdad que se ve igual que la Playstation 4 en la Unipatria, la verdad Aquí yo no me doy una diferencia entre Playstation 4 Pro y Playstation 4 normal No sé qué tipo es eso Esta es la resolución, en modo resolución y a la derecha en modo performance Vale, que es en modo de 60 frames Y ya estamos viendo gameplay en Playstation 4 1 Para, 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 para Pero qué cojones es esto, tío Qué cojones es esto, tío Esta cara Qué es esto, se ha echado dos jabones en la cara para el solo Ha dejado a la familia, tío, a su tribu Sin jabones Porque se los ha rociado todo en la cara Se ha agarrado la cara mil veces Y es que no sé, es como si le hubieran puesto ese filtro De las cámaras, ¿no? Que te ponen en modo belleza Y si te ve como Como maquillaje, ¿no? Como si fueras una chica Pues esto parece que lo hubieran hecho, ¿no? La verdad Dejaba mucho que desear esta Esta imagen Este personaje que sale aquí Fatal en Playstation 4 La verdad, horrible se ve Madre mía Pero tú no me superas por el calvo Pero es que de verdad No se puede decir menos Ahora en Playstation 4 Pro Nada, se ve igual Yo no veo nada de diferencia Entre en Playstation 4 En Playstation 4 Normal Y ahora van a parar Y van a poner Playstation 5 Vemos que la calva del tío Se ve más Definida En Playstation 5, la verdad Tampoco es que sea algo De decir Oh, me voy a comprar Playstation 5 Para ver mejor la calva del tío No, no Esto pues Simplemente Más detalles, nada más Bueno Estamos en Performance Que es el modo del 60 frames por segundo Creo Corríjame si me equivoco Playstation 4 A la izquierda Tenemos Playstation 4 Pro A la derecha Como les dije Es que yo no veo nada de diferencias Miren el pelo Se ve igual La hierba Exactamente igual No veo ninguna diferencia Yo aquí La verdad No veo ninguna diferencia Aquí En Playstation 5 Obviamente sí Vamos a pararlo Y observen ustedes mismos Pues La hierba Aquí se ve un poco más borrosa Y aquí se ve más clara Se ve un poco más Verde Bueno, aunque no es muy verde Es un verde oscuro Pero se ve más verde Y también soy hidaltónico Chicos La verdad Si es otro color Díganme en los comentarios Pero Simplemente eso Que está más definido Que está a 4K Y aquí está pues a 1080 O incluso se podría decir Que está a 720 Si es que no lo están engañando Pero bueno Aquí Poca cosa que decir Porque en los muros Si se fijan ustedes Parece igual Aquí está La imagen de Playstation 4 La verdad Aquí se ve muy bien De aquí ya Esto es Playstation 4 Pro Creo Poca diferencia La verdad Muy poca diferencia Obviamente aquí Más detallado Mucho mejor Se ve más fluidez Obviamente Por los frames Y aquí otra vez Y aquí otra vez Playstation 4 Se ve un poco más borroso el pelo Oh chicos Oh chicos Miren esto Miren aquí El detalle En la ropa de Aloy Y aquí El detalle en la ropa de Aloy De Playstation 4 Yo no creo que esto esté a 1080p La verdad Yo lo veo a 720 Eso que estoy acostumbrado A ver siempre 1080p Pero aquí la diferencia Aquí Yo diría que sí Un poco más de diferencia Se nota aquí Aquí sí que se nota Mucha diferencia Luego en el fondo Bueno En el fondo No es que tampoco digamos Oh se ve Eh fatal Se ven Árboles sin hojas Aquí los árboles Se ven bien Aquí en Playstation 5 También Yo lo veo bien La verdad Puede que Me tengan que comer Mis palabras Al Al vídeo del otro día Que hice Porque aquí la verdad Que se ve Muy 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 bien Comparando Playstation 4 Y Playstation 5 Vado por guerrilla Aquí yo no tengo Mucho que Que decir Si fuera el facel Ya estaba Todo el otro Ay que no sé qué Le falta una hoja A ese árbol Menuda mierda No lo compres ¿No? Y saca el gangoso No tira Aquí bajando el rappel La verdad bien Bien Yo veo bien La verdad Sinceramente A mí no me pagan Por el feed No me pagan Está bien Aquí sí que veo Cuando corre No te voy bajando Un poco los frames Eso sí que veo En Playstation 4 Obviamente Eso yo no sé Si pasaba En el Horizon Zero Dawn Los frames Se pasaba Porque aquí Aquí sí que se nota Diferencia Aquí chicos Se nota Diferencia Cuando ha cambiado A Playstation 5 Mucha diferencia Es raro Depende De las tomas Se ve diferente Bueno aquí Cuando está Disparando una flecha De corrupción A esta máquina No sé si es un Bégimo O un pastador No me acuerdo Cuál es esta Un galopador No me acuerdo Cuál es Pero se ve bien Se ve bien La verdad No se ve tan mal En Playstation 4 Vamos a verlo aquí Vamos a ver un poco Esta rama A ver Bueno aquí se ve mejor La verdad En Playstation 5 A la derecha Se ve mejor La verdad Más definido Es que siempre Volvemos a lo mismo Siempre es más definido A la derecha ¿No? Si eres de izquierda Si eres de derecha Como siempre La izquierda va mal Pero bueno Nada que quejarse ¿Eh? Playstation 4 Va bien Yo pensé que iba a ir Como el culo Yo pensé que iban a ser Un tongari Con un trato En Playstation 3 En Playstation 3 En Playstation 4 Pero 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 Parece que no Piru 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 Parece que no Que alguien me diga Si en esta imagen Ve alguna diferencia Porque Yo Yo no veo muchas Es que Analizando bien Las ramas Los arbustos O sea las hojas ¿No? De este árbol De este gran árbol Ves la luz Y ves al fondo ¿No? La distancia de dibujado Es prácticamente La misma Mira Aquí Aquí es lo mismo O sea no hay No hay cosas Que se vean En la derecha Que es Playstation 5 Y cosas que no se vean En Playstation 4 La verdad Yo creo que No han recortado mucho Simplemente han hecho Pues que se vea mejor Porque es en 4K Y en 60 frames Y nada más Aquí también Las ramas De este árbol No sé Parecen guanábanas La verdad que se ven Bastante bien Incluso diría que se ven igual Pero bueno No sé Otra vez volvemos a las caras Chicos Tienen las mismas Pecas En la izquierda Aquí en la derecha El pelo también Un poco rizado Un poco pelo estropajo Ahí Aire parece Africana No sé por qué La verdad muy bien Muy bien Muy bien Nada que decir Menuda puta mierda El de Playstation 4 No me lo pienso comprar Cancelado reserva No Yo mantengo la reserva Me llega el viernes Felicito a la gente Que tiene el juego Un día antes La verdad Porque la verdad Son privilegiados No sé cómo coño lo hacen Porque ni siquiera Lo hacen por digital Creo Hay gente que ya El 27 de febrero Ya lo está jugando No sé cómo Pues bueno A nosotros nos llega el 18 A mí me llega el 18 Espero que lleguen puntual Lo pedí por MediaMarkt No es por Amazon Miedo me da un poco De que sean No sean puntuales Pero bueno Yo dije que lo iba a subir No iba a subir Iba a ser guías Iba a subir como Todo sobre la relación Entre las armas Voy a subir gameplay También lo subir en Twitch A ver qué tal Espero que me vaya bien Y bueno chicos La verdad Resumen Nada que que quejarse En la versión de Playstation 4 Sí 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 Me como mis putas palabras ¿Vale? Si es que alguno Quería que hiciese Pues ya lo he hecho aquí La verdad Se ve muy bien Espectral Super recomendado Que compren En Playstation 4 La versión de Horizon Zero Dawn Y si tienen Playstation 5 También cómprenselo En Playstation 4 Porque la actualización Es gratis Y encima El precio es mucho menor Alrededor de 20 dólares O 20 euros menos Si compras la de Playstation 4 Y actualizas la de Playstation 5 Si es que la tienes Claro No vea mucho En ese sentido Comparar Por 80 euros La versión de Playstation 5 Teniendo la de Playstation 4 Que se actualiza gratis Por 20 euros menos Así que bueno Consejito Consejito Dark Green De este día Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Ya saben Dejen sus likes Dejen sus comentarios Y abajo Que los leo Dejen sus opiniones Acerca De esta comparativa Y bueno Un lengua de trazo En la cara de Leopoldo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao